Una de las mujeres más bellas y talentosas del país se ha convertido en youtuber. Maritza Rodríguez llega a esta plataforma cargada de temas que tal vez muchos de sus seguidores no conocían de ella. Yo empecé a escribir en mi blog, en mi página, y tocaba temas de mujer, de madre, espiritual, y sentía que como que me faltaba más por hablar, solamente el escrito como que quedaba corta. Entonces dije, voy a abrir mi canal de YouTube para poder expandir un poco más los temas. La verdad, están bien vistosos y estéticos los videos, muy diferente a los improvisados espacios de sus colegas youtubers. Quiero hacer como una pequeña combinación. Efectivamente, un día de grabación puedes hacer muchos temas. La espiritualidad te permite hablar diferente ahora, porque tienes que alinear lo que deseas, lo que piensas, lo que dices, y eso accionas. Eso, obviamente, tenía que hacerlo en un estudio y aproveché y grabé unos programas. También quiero agarrar de repente mi iPad, como lo pasó en el video pasado, que estaba manejando y me llegó una idea preciosa y lo grabé. Bueno, ahora sí. ¿De qué cosas nos va a hablar allí? Los temas, cómo los selecciono. Primero, como cosas que quería decir y compartir y experiencias que me pasan, fue escogiendo los temas. Y aquí vas a encontrar a una Marixa humana, una Marixa que también ha pasado por muchas etapas. Y lo digo abiertamente y que no me importa. Yo le pido a la luz, al creador también, que me diga qué es lo que la gente quiere saber, en qué está atorada. Con esos temas, seguro va a alcanzar muchos seguidores. Pero lo que más me preocupa, o trabajo, o deseo, es poder despertar la conciencia de los seres humanos, cambiar. Maritza Rodríguez, la youtuber que hay que ver.